Restaurantes de Los Cabos y La Paz Durante la entrevista comentaron que la premiación se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el estado de Campeche. Estos cinco restaurantes no estarán compitiendo necesariamente entre ellos ni necesariamente en la misma categoría. Algunas de las categorías que tenemos en los premios, en los Gourmeta Wilds, son mejor restaurante, esto es best of the best, mejor menú degustación, mejor restaurante local, mejor concepto. En esta ocasión se sumaron las categorías de mejor proveedor de productos, mejor food truck, siguiendo la tendencia de la comida móvil. Digamos, concebir el turismo como un asunto de sol y playa y ampliar su oferta gastronómica y ampliarla hacia el turismo cultural en general y hacia el turismo gastronómico en particular. Yo creo que hay experimentos antecedentes muy importantes de esto en Europa, particularmente en Francia, en Italia y todavía más en España. España se volvió un gran lugar de turismo gastronómico. O sea, la gente empezó a ir a España a comer, no a la playa, no a ver museos, sino a comer. Y eso ya llevaba muchos años pasando también en Francia y en Italia. Entonces, yo creo que eso es sin duda muy saludable para los destinos turísticos. Ahora, para los destinos que tengan una oferta gastronómica, digamos, suficientemente variada, amplia, rica, original, como para ameritar convertirse en destinos gastronómicos, no es el caso de todos los puntos turísticos de la ciudad. Pero digamos, si el destino tiene con qué competir, pues sin duda le ayudará a ampliar su capacidad de captación de ingresos a través de la industria turística. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.